El Centro de Mayores Virgen de Montserraté celebra precisamente hoy jueves, día 13 de noviembre, su cuarto aniversario. Una jornada de puertas abiertas y un programa repleto de actividades marca el día de su aniversario. El concejal de Benestar Social, Emilio Zaplana, ha explicado que a lo largo de la mañana se ha hecho una clase maestra de cocina a cargo de Agustín Martínez del restaurante La Cocina de Agus. Posteriormente una clase muestra de gerontogimnasia y zumba y a continuación una demostración de informática de baile en línea y de inglés han completado parte de la jornada de actividades. Pero por la tarde también se ha llevado a cabo la clase maestra de yoga, una pequeña demostración de la obra de teatro que están preparando y que según el edil se representará en la lonja o en el teatro circo. A las cinco y media también ha habido otra demostración de baile en parejas y finalmente una masterclass de estética en la peluquería del centro. A lo largo de toda la jornada ha estado expuesta una muestra de manualidades y los voluntarios han enseñado el día a día del centro de mayores a los visitantes que lo han solicitado. Hoy estamos de aniversario, celebrando ese cuarto cumpleaños de este centro con muchísimas actividades, con muchísima gente participando y con unas actividades muy variadas. Hoy se ha organizado una jornada de puertas abiertas para que todo el mundo que quiera conocer lo que es el centro, qué es lo que se hace, si quieren incluirse en alguna actividad, hoy, aunque no tengan la edad, hoy es posible hacerlo. Por eso, precisamente, nosotros hemos compartido una mañana con ellos participando en todas las actividades que habían en el centro y la verdad es que lo hemos pasado estupendamente. Disfrutar de las personas mayores es algo estupendo. Emilio Zaplana ha recordado que el número de usuarios se ha prácticamente duplicado a lo largo de esta legislatura hasta alcanzar los 2.796 gracias, según ha dicho, al afianzamiento del servicio y a la ampliación de actividades entre las que ha destacado las 30 plazas del punto de respiro para los ciudadanos de los dependientes que pueden dejarlos unas horas antes o unas horas durante 2 días a la semana realizando actividades, lo que les permite liberarse una parte de su jornada. Se han duplicado prácticamente los usuarios desde el principio de legislatura hasta ahora y ha sido principalmente por dos motivos, porque el servicio ya se ha ido afianzando, con los años anteriores el servicio se ha ido afianzando, lo conoce ya más gente y, sobre todo, porque hemos ampliado también las actividades. Hay muchas actividades nuevas, pues como es el punto de respiro, que es una actividad que a mí me gusta hacer mucho hincapié en ella, puesto que las personas dependientes, las personas que cuidan a personas dependientes tienen la posibilidad de una vez, dos veces por semana, poder traer aquí a las personas dependientes. Están haciendo actividades, ellos además salen de casa y para ellos es un día de fiesta, porque se pasan todo el día con actividades y demás y las personas que los cuidan se pueden dedicar o a hacer compras o a hacer papeleo o a hacer cualquier otra actividad, que de otra manera lo tienen muy difícil, puesto que estar cuidando a una persona dependiente es algo que te ocupa prácticamente las 24 horas del día. El edil de bienestar social también ha añadido los servicios y ha destacado los servicios de fisioterapia, podología o la atención psicológica individualizada. Para orientarles en esos momentos en los que ese paso, esa transición hacia la tercera edad muchas veces suele traer algún tipo de depresión o alguna disfunción y demás, pues hay un psicólogo que los orienta, que trabaja con ellos y si es necesario que, si ya se ve que es algo más grave y es necesario que reciba una terapia, pues entonces ya se le deriva a un psicólogo o a un psiquiatra. Ese servicio está funcionando muy bien, la verdad es que están contentísimos, es mucha la gente que acude, sobre todo porque cuando te encuentras así, para personas que cobran unas pensiones bajas, en su mayoría, no se le ocurre a nadie gastarse dinero en ir a un psicólogo. Entonces es algo que le facilitamos, pues por lo menos esa primera toma de contacto y esa orientación para que ellos puedan remontar, si no es algo serio y si ya es algo más serio, pues evidentemente ya se tienen que poner en manos de profesionales que se dediquen a la psicología terapéutica. Gracias.